Este video es presentado por Game Changers y doy muchas gracias por el acceso anticipado proporcionado por EA Fire Monkeys. Hola Michiritos, ¿cómo están? Yo soy Michi, bienvenidos a mi canal Michiro. Les traigo las misiones y las pruebas que tendremos en el mes de septiembre y comenzaremos con una nueva prueba que llega el día 2 de septiembre y se llama comida de postil. Es una prueba en vivo y tendrá una duración de 9 días. Ese mismo día vamos a encontrar en la tienda online unos hermosos atuendos de la marca Moshkino. La siguiente prueba es una repetición y es el día 6. Se llama amor a la venenciana, tendrá una duración de 7 días y es una prueba que todos estaban esperando. La siguiente prueba llega el día 17. Es una repetición, se llama peinados rompedores, tendrá una duración de 7 días. La siguiente prueba llega el 19 y es el gran reto sim, sexta temporada. Están hermosos los artículos de cocina, tendrá una duración de 7 días. La siguiente misión llega hasta el día 28. Es una repetición balneario de la ciudad sim con una duración de 12 días y es todo sobre el spa. Del 30 al 9 de octubre tendremos una nueva prueba de embarazo. Es la número 7. Hasta aquí terminan las misiones y pruebas del mes de septiembre. Ahora nos vamos a octubre. Y la siguiente misión o prueba llega el día 10 de octubre. Y es el gran reto sim, la séptima temporada. Rivales de baño. Vamos a tener unos baños lujosos y tendrá una duración de 7 días. Recuerden mis chiritos que todas las fechas son sujetas a cambios y las fechas están adaptadas al horario de Australia. No olvides seguirme por todas mis redes sociales y suscribirte si aún no lo has hecho. Si ya lo hiciste, mira que tengas la campanita activa para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Aquí te dejo los vídeos recomendados. No olvides ver todo sobre la nueva actualización. Nos vemos en un próximo vídeo. Bye!